Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Aitana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir, y como los niños chicos Te pienso salir, esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto, se me mira mientras casto Se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto, go 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 say tú como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués, el gusto de vos Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conceptos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana, ya pensando en buscarte Y yo cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero...